de nuevo vamos a transmitir el juego de los jóvenes ya que un pelotero del equipo de nosotros de los Phillies de Philadelphia le va a empallar y otro empa ya consiguieron ahí de un pelotero también del equipo de Pittsburgh que le va a empallar el juego porque ellos quieren jugar según los motivos del árbitro ustedes escucharon ahorita en el video anterior de que fue por los relámpagos pero ellos quieren jugar porque el partido en la tarde está buena para jugar así es que gracias por estar en sintonía y seguimos en la transmisión tiene una bola cero trae el bateador este juego no va a ser narrado trae tirando no va a ser narrado porque yo lo voy a disfrutar un poquito de lejos pero baja en la transmisión así que feliz tarde para todos bienvenidos ya que no se han detido y que se han detido y que se han detido al final se han detido y que se han detido ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!